¿Cómo funciona un procesamiento desde su unidad aritmético-lógica partiendo de que es un computador, supercomputador, bastante sencillo? Nuestro computador de este momento tiene un bus de datos solo de un bit, no tiene más. La unidad aritmético-lógica, cabe aclarar para este tutorial que solo tiene que, nuestra unidad aritmético-lógica tiene solo sumas, restas, solo tiene la parte lógica AND, OR, ¿cierto? Tiene un auxiliar y tiene tan solo un registro que SA, no tiene más. Lógicamente registra instrucciones y su decodificador, pero no tiene más. O sea, ¿qué va a tener en la salida? Puede ser la salida en la auxiliar o en la A. ¿Bien? Partiendo de eso, de que así está conformada mi unidad aritmético-lógica súper, súper, súper vieja. ¿Cómo es que trabaja un procesador? Pues le dicen procesador es porque hace procesamientos. Es un procesador que hace monoprocesos. Solo te puede hacer un proceso, solo te puede hacer un proceso por orden. Como son monoprocesos, entonces por proceso, solo por proceso se hace una acción. Solo se hace una acción. Entonces, yo en este momento estoy planteando hacer seis procesos que vienen dispuestos de un reloj que te da unos tiempos de procesamiento. Yo creo que en estos momentos de un procesador monoproceso con su bus de datos, estábamos con unas frecuencias en el orden de a un kilohertz. Voy a hacer mi operación un uno más cero. Todo esto lógicamente se dice que son uno más cero. Dados en qué? En binario. Sistemas binarios. Entonces, yo ya cogerí sumar el uno más el cero. Uno más cero. ¿Cómo se hace esta vaina? ¿Vale? Entonces, tú puedes partir de dos cosas. Decir, tienes un computador cero kilómetros que te está saliendo de la fábrica cero kilómetros, donde tú tienes todo reseteado. Puede estar reseteado. El registro A está reseteado. Eso quiere decir que usted sabe que está en ceros, en cero binario. Usted puede decir que el registro de instrucciones está reseteado, que está en cero binario. Tú puedes entender, saber que el auxiliar está reseteado, está en cero. ¿Sí? Si tienes todo reseteado. ¿Vale? Esa puede ser su primera opción, porque normalmente usted no trabaja con computadores que están saliendo de la fábrica. Y usted sabe que todo está reseteado. Usted trabaja con computadores que no sabe cuál es el estado de registro A. No sé si está en estado uno o en cero. Usted no sabe si el registro de instrucciones está en estado uno o cero. Usted no sabe si sus operaciones aritméticas están en estado uno o cero. Su registro de instrucciones está en cero o uno. Y no sabe si está en sumas o restas. O en and o en or. Usted no sabe si el auxiliar está en uno o cero. A eso es su punto con el que usted pueda partir. Porque puedes partir con un computador en cero kilómetros, pero normalmente, casi siempre, por no decir día a día laboral, usted no sabe. Usted tiene un computador que ya salió de fábrica. Entonces, no sabe qué basura se encuentra en dónde. Qué basura se encuentra en su registro A. Usted no sabe qué basura se encuentra en su registro de instrucciones. No sabe qué basura se encuentra en la aritmética o en la lógica. No sabe qué basura se encuentra acá. Si está en suma, en resta, en and o en or. No sabe qué esté sacando en la caché. No sabe. ¿Sí? Porque es un procesador. O inclusive, usted puede acercar su computador a su microondas. Pasar su microondas cerca de su computador y eso le altera. Esos registros le puede alterar los registros. Usted puede pasar su computador cerca de una antena de transmisión celular o cerca de una antena de transmisión para comunicaciones de radiodifusión y le altera los registros. Entonces, lo mejor para esto es entender que su estado inicial con el que arrancamos esto, su registro de instrucciones. Entonces, su registro de instrucciones, usted arranca con el estado inicial de que no sabe qué tiene. Su auxiliar, su estado inicial es que usted no sabe qué tiene. Si tiene un cero o tiene un uno. Su registro de instrucciones, su estado inicial es que usted no sabe qué tiene. No sabe si tiene un uno o un cero. Y su estado de ejecución de la ALU es no saber qué tiene. Si está ejecutándose o no se está ejecutando. Si está en uno o en cero. Ese es su estado inicial. Arranquemos con nuestro ciclo de procesamiento cero. Vamos a arrancar con el ciclo de procesamiento cero. ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahí? En el registro de instrucciones, usted, por ahora, en esos computadores tan viejos, ni siquiera tenían mouse. Te llegaba una pantalla. Te llegaba una caja. Y por ahí algo que ustedes veían. Y eso era, ah, eso es un teclado. Porque tiene unas teclitas que dice Q, A, S. Y uno intuía, pues, esto es como para entrar teclas. Pero a ti te llegaba, pero a ti te llegaba esta vaina. Y cuando te llegaba esta vaina, todos se quedaban así. Pues lo dejaba ahí guardado durante dos años. Tres años. Hasta que se dejaba de usar ese computador. ¿Vale? No sabían qué era. No sabían qué era esta vaina. No sabíamos qué era. ¿Cuál era el medio de entrar información al procesador? Este era tu medio de entrar información al procesador. Al 93 al 96. La pantalla decían, bueno, eso puede ser como una pantalla. Porque se parece a un televisor. Puede ser una pantalla. Y cuando veían esta vaina, lo dejaban guardado. Hasta que el computador finalizara su ciclo de uso en los ministerios. El medio, por defecto, que se utilizaba en ese momento para ingresar los datos, era por teclado. Porque usted cuando veía un teclado sabía, bueno, eso tiene letras, sirve para entrar información al computador. O sea que, por teclado, vamos a entrar la información a los estados iniciales de ciclo de procesamiento. Por teclado. Entonces, como el registro de instrucciones es el que me hace, ¿qué? El registro de instrucciones es el que me hace discriminar si quiero sacar una negociación aritmética o una negociación lógica. O si quiero de la negociación aritmética sacar la suma o la resta. O sacar de la negociación lógica, filtrar la ANDA o la ORP. Entonces, por teclado, por ahora, en el proceso 1, por teclado, le vas a ingresar por teclado al registro de instrucciones. Acá digo que le voy a meter un cero. Entonces, por teclado le estás metiendo un cero, ¿sí? Un cero binario. Entonces, le estamos metiendo un cero binario, ¿vale? A su tecladito. El teclado, cuando hablamos del teclado, el teclado avanzó, avanzó, había avanzado harto, ¿sí? Pero había también teclados que solo tenía una tecla. O todavía le metías algo o no. O sí o no. Le oprimías, solo oprimir, no era más. Un botoncito, un switcher. De lo que ustedes han hecho en lógica digital, que tú ves es estado 1 o 0. 1 o 0, da 1. 1 y 1, da 1. Eso que usted hizo en el protoboard, ¿sí? Habían teclados con solo una teclita. No había más, hermano. No había más. Usted lo ve rarísimo. Pero es que eso era así, ¿sí? Entonces, esos teclados tú le podías meter solo un tecladito, una tecla. Entonces, tú le metías por teclado, ¿sí? La opción. O sí o no. Entonces, le estás diciendo el cero. Si yo le estoy metiendo a registro de instrucciones, el cero. Si le estoy metiendo el cero, entonces, al empezar a filtrar, le acabé de filtrar y le dije, envíe el cero. ¿Qué significa el decodificador cuando empiece a decodificar esto? Y observe que es un cero. ¿Qué entiende? ¿Qué te decodifica? Te está diciendo. Cuando tú por teclado le entras al registro de instrucciones, el cero en binario. Entonces, ¿qué vamos a analizar ahí? Vamos a analizar que en el decodificador de instrucciones, ¿sí? Te está entrando la primera instrucción. Puedes escoger o cero o uno. Y como escogiste el cero, entonces, el decodificador va a empezar a hacer el primer filtro. O yo escojo la aritmética o yo escojo la lógica. ¿Qué escojo? Como está en cero y usted tiene una codificación, ya sabe que su cero está escogiendo. Voy a hacer operaciones aritméticas. Estas son las que voy a hacer. ¿Listo? Bueno, ya. Ya escogí mis operaciones aritméticas. Entonces, la metió por teclado. Fue su primer procesamiento. Usted sabía que en el estado inicial del registro de instrucciones estaba en un estado inicial de, no sé, basura. Normalmente eso se le dice, no, no sé, sino basura. Un registro que tiene basura puede ser cero o uno. Pero ya usted le acaba de meter un cero. Y al meterle un cero, usted ya sabe que está escogiendo las operaciones aritméticas. Son las que voy a hacer. Las operaciones aritméticas. ¿Vale? Está escogiendo sus operaciones aritméticas. Ah, ya sé por qué viene el proceso. Porque estoy trabajando en paralelo. Como está escogiendo sus operaciones aritméticas, eso fue el primer procesamiento que usted ha acabado de hacer en este monoprocesador de un bus de datos, de un solo dato. ¿Listo? Escogiendo sus operaciones aritméticas. ¿Listo? Escogimos esta. Como escogimos esta, entonces ya sé que voy a hacer operaciones aritméticas. Y de acá, ¿voy a hacer quién? Voy a hacer, entonces acá ya acabo de filtrar y decir, voy a coger las operaciones aritméticas. Ahora, mi auxiliar, mi auxiliar en este momento, ¿en qué se encuentra? Mi auxiliar se encuentra en estado de basura. No sé qué tiene. Si tiene un 1, lógico. O si tiene un 0, lógico. No sabes qué tienes ahí. Ese es el auxiliar. Tu bus de datos, igualmente, no sabe qué tiene. Y la ejecución que se está haciendo, lo que le está entregando al final, es no sabe qué tiene. Puede ser ceros o puede ser unos. En este momento he hecho mi primer procesamiento digital. Hasta ahora he hecho mi primer procesamiento digital. Vamos a arrancar con el segundo procesamiento digital. Para un computador monoprocesador a un kilohertz de frecuencia de procesamiento. Es decir, que todo este estado, todo este estado que señaló, demoró un kilohertz. Es decir, ¿cuánto demoró esto? Demoró 0,001 segundos hacer todo ese procesamiento, ejecutar ese procesamiento. Entonces, ya pasó ese tiempo, 0,001 segundos y arranco con mi segundo procesamiento. Lo voy a hacer de color amarillo, mi segundo procesamiento. Entonces, arranca el segundo procesamiento. Bueno, no le digo segundo, sino está mi ciclo de procesamiento 1. Entonces, ya sé que mi registro de instrucciones está con un 0. Eso me filtró a hacer las operaciones aritméticas. Mi auxiliar, ya sé que no tiene, no sé qué tiene. Puede ser en 0 o 1, es decir, basura. Yo ya sé, ahí hay basura. El bus de datos, en este momento lo voy a llenar. Lo voy a alimentar aquí en su bus de datos, que es de un procesador que solo puede ser alimentado, un bit, un bus de datos que está a un octavo de palabra. Entonces, usted va a ingresar desde teclado un solo bit, o 1 o 0 a su bus de datos. Entonces, ¿qué le ingreso? ¿Qué le ingreso acá? Es la pregunta, ¿qué le ingresamos? ¿1 o 0? Yo había dicho que iba a hacer la operación 1 más 0. Bueno, entonces, desde ahí yo ya veo, bueno, tengo que ingresar el primer operador. Tú tienes acá, tu primer operador es un 1. Tu primer operador es un 1. O sea, que por teclado, ¿qué voy a hacer? Por tecladito, usted por teclado va a ingresar al bus de datos. Usted por teclado va a ingresar el primer dato de su operando de esta operación aritmética. ¿Qué es quién? Que es el 1 en binario al bus de datos. Que ese bus de datos está enviándole el dato a quién? A registro donde se guarda toda esa información. ¿A registro quién? A registro A. O sea, que su registro A lo tiene en dónde? Acá. Acá, por el bus de datos le está entrando quién? Un 1. Te acabó de entrar por el bus de datos el 1. ¿Vale? Y su ejecución en la ALU la tiene nuevamente en interrogación. ¿Vale? Entonces, este procesamiento, ¿cuánto demoró? Todo esto, ¿todo esto cuánto demoró? Todo esto demoró. Otro 0,001 segundos. Porque, acuérdense, el procesador está con un reloj de 1 kHz. ¿Vale? Entonces, ya puedo ir a mi otro ciclo de procesamiento. Voy a ir al segundo. Entonces, por acá es este. Voy a arrancar con este. Después de ese tiempo, voy a arrancar con el segundo ciclo de procesamiento. Y en mi segundo ciclo de procesamiento, pues yo ya sé que el registro RI está en 0. Porque tú desde por allá arriba le metiste el 0. Tu auxiliar es al que le vamos a hacer el procesamiento. Antes tú tenías en tu bus de datos, que era el registro A, que le ingresaste por teclado el 1. Pero yo necesito hacer mi primer almacenamiento digital que se está haciendo en la era tecnológica de sistemas digitales por señales eléctricas y electrónicas. Su primer procesamiento de datos. Ya metiste el primer procesamiento que fue el 1 a registro A. Pero como no tienes más registros, necesitas liberar a registro A. Necesitas liberarlo para poder meter más información en el registro A. Acuérdese que usted está haciendo una operación que tiene normalmente dos operadores. Tienes que liberar a A. O sea que para liberar a A, usted A la está metiendo en quién? En este momento A se la va a asignar a auxiliar y acaba de liberar a A. Acá auxiliar está A le estaba asignando lo que tiene A, se lo asigna auxiliar para liberar a A y que A le quede libre para meter más datos. Listo? El bus de datos que estaba con el registro A sigue manteniendo su estado inicial anterior, que era 1, que lo metió en el anterior por el teclado al registro A. Pero ya está libre. O sea que usted ya puede meter un dato acá sin perder información. Y la ejecución de su balu sigue en un estado que no sabe. Eso es basura. Para usted no importa. En este momento sigue siendo basura. ¿Cuánto tiempo demoró esto? 0,001 segundos. Listo? Siguiente paso. Entonces nos vamos para el ciclo de procesamiento 3. Lo voy a hacer negro. Entonces viene este ciclo de procesamiento 3. Para su ciclo de procesamiento 3, ¿qué vamos a hacer? Pues yo ya sé que acá el registro de instrucciones, el decodificador me decodificó, me filtró la lógica, no las voy a hacer, voy a hacer las aritméticas. Pero tengo dos opciones, o hacer la suma o hacer la resta. ¿Cuál quiere hacer? ¿La suma o la resta? Pues acá a un principio yo ya identifique qué es lo que quiero hacer. Entonces ya sé a este momento qué le he metido a este cuento. A este momento tú le metiste tu operador 1. Ya filtraste y le estás diciendo que vas a hacer una operación aritmética. Pero tienes que meterle la operación que vas a hacer, suma o resta. No, le voy a hacer una operación. Le vas a hacer la operación de sumar. O sea, te vas a ayudar con el registro de instrucciones porque solo tiene ese registro para esta baña. Entonces, por teclado le vas a ingresar la codificación que se necesita para que el decodificador pueda decodificar y filtrar qué quiere. O sea, que yo acá tengo que mirar cuál es el que me hace la suma o cuál es el que me hace la resta. Entonces, el que me hace la suma es un 0 o es un 1. Es un 0. Como es un 0, eso es lo que tiene que ingresar por teclado. Por teclado le vas a ingresar entonces el 0 a quien registra instrucciones para ya poder no solamente filtrar las aritméticas, sino que en este momento se entienda que vamos a filtrar, que vamos a hacer las operaciones de suma. Listo, lo acabo de filtrar, ¿vale? En este ciclo de procesamiento, en el ciclo de procesamiento de 3. Nuevamente, auxiliar, ¿qué tiene? Pues ya en este momento lo que hizo en el paso 2. En el paso 2 usted dijo el bus de datos lo voy a meter aquí en A. O sea, que auxiliar tiene A. El bus de datos tiene A, o sea, un 1. El bus de datos tiene un 1. Y la ejecución de la ALU no sabe si está en unos o ceros. Está en basura. Bueno, listo, déjelo ahí en basura. Todo esto se está haciendo en el ciclo de procesamiento. Bueno, no es solo un proceso porque es un monoprocesador. Esto se hizo en el ciclo de procesamiento 3. ¿Y duró cuánto tiempo? 0,001 segundos. Listo. Ya hice mi procesamiento 3. Ahora me voy al siguiente procesamiento. Mi ciclo de procesamiento lo voy a hacer de color rojo. O sea, que en mi procesamiento color rojo voy a arrancar con mi ciclo de procesamiento 4. Mi ciclo de procesamiento 4, ya sé que acá he de filtrar la aritmética y de acá he de filtrar la operación a suma. Listo, la tengo. Ya tengo en mi registro auxiliar la operación A. Y como había liberado, ¿a quién? A registro A. O sea, que en el registro A ya le puede meter información desde teclado. Metamos la información desde teclado. O sea, que la operación que usted tenía está integrada de cuántos operadores? De dos. El uno. Y el otro operador, ¿quién es? Es el cero. O sea, que en este momento, yo, en el ciclo de operaciones, como tengo el registro A lo tengo liberado, puedo meter por teclado el siguiente operador, que es un qué, que es un cero para hacer uno más cero. ¿Listo? Entonces, le acabo de ingresar cero al registro A y, nuevamente, la ejecución de la ALU, pues no sé en qué está. Puede ser uno o cero, no sé qué está. Esto es basura para mí. Por lo menos por ahora es basura. Sé que ese es el estado inicial. Basura, no sé qué hay ahí. ¿Vale? Eso es el ciclo que estoy haciendo en el ciclo 4. ¿Vale? Ahora, siguiente ciclo. Después de 4, normalmente sigue el 5. ¿Sí? Normalmente. A veces no. ¿Listo? A veces no. ¿Sí? Y hay veces que es lógico que a veces no. Entonces, vámonos con nuestro procesamiento 5. ¿Vale? Entonces, aquí en mi procesamiento 5, lo voy a hacer de qué color. Mmm. Mmm. Blanco. Nos vamos con el blanco. Vamos a rayar a punta de blanco. Entonces, viene el procesamiento 5. En el procesamiento 5, yo ya filtré la parte aritmética. Ya filtré la operación suma. Ya sé que mi auxiliar tiene al operando A. Y ya sé que mi registro A tiene a mi operando 1. Ya mi registro A tiene mi operando 1. ¿Vale? Porque lo hizo en el paso anterior. O sea, que lo único que le queda acá es darle a la ALU que se ejecute. Ejecute ese ALU. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Un enter. O el igual. Un igual. Por fin está haciendo ya un procesamiento casi completo, digital, con señales electrónicas y eléctricas. Y también mecánicas, porque usted los teclados los maneja a punta de mecánica. Por fin llegamos a esto. Empezamos a despertar en la tecnología. O sea, que acá, por tecladito, a la ejecución de la ALU le está diciendo, hágase ya. Ejecútese la ALU. Ejecútese la instrucción que usted tiene, que es una suma, que ya sabe que es una parte aritmética, donde tiene dos operandos. Es decir, que a este momento, cuando usted le va a decir, ejecútese, ¿ya qué debe tener para hacer la ejecución? Usted debe tener, primero operando, segundo operando, debe tener filtrada su unidad aritmético lógica, que va a ser un filtro aritmético, y dentro del aritmético, ya sabe que va a ser una operación, suma. Ya tiene todos los datos, para poder decirle, ejecútese. ¿Listo? Entonces, la vamos a ejecutar. Ese es el paso cinco. O sea, que el paso seis, ¿qué sería? Hagamos paso seis, ¿de qué color? Hagámoslo de color rojo, y súper, con un marcador súper grande. O sea, que su paso seis, es el siguiente. Paso seis, es, todos los estados, siguen iguales, por acá, suma, ya sabe que tienen suma, usted ya sabe que tienen el auxiliar, usted ya sabe que tienen el registro A, y como lo dio ejecútese, pues, entonces, tiene dos posibles salidas de su value, para que se ejecute en un registro. ¿Cuáles son las dos opciones donde usted puede sacar su salida? Como habíamos dicho por acá atrás, las salidas, ¿la puede sacar desde dónde? O la puede sacar desde el auxiliar, o la puede sacar desde la, como quiera. En este caso, yo la estoy sacando desde dónde? Desde el auxiliar. Entonces, yo acá dije, auxiliar, ¿va a ser igual a quién? A auxiliar, se le va a asignar, lo que tiene auxiliar, con el filtro aritmético, que se está tomando la operación, suma, con el operador que registró A, o sea, auxiliar se le está sumando A, y se le está asignando esta operación que se ejecuta a auxiliar, donde la que me está sacando la operación va a ser el auxiliar, es decir, por aquí una caché, en el auxiliar estoy sacando esa operación. Acabo de hacer mi primera operación matemática, suma.